Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y muchas gracias por estar ahí. En la redacción de Autoscout24 nos hemos preguntado, queremos un Mini más grande que el de 3 puertas sin llegar al Countryman. ¿Cuál me compro? ¿El de 5 puertas o el Clubman? Bueno, vamos a ver cuál nos interesa más. Pues bien, para dejar claro una cosa desde el principio, si queremos un Mini grande, por el momento debe ser el Countryman, que parte de 26.800 euros y es más caro que estos dos. Si quieres otra versión, sigue viendo este vídeo. Los Mini de 5 puertas y Clubman tienen muchos parecidos, pero también grandes diferencias, que a simple vista pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, su tamaño. Parecen igual de largos, pero el 5 puertas es más corto, mide 4 metros, mientras que el Clubman es 25 centímetros más largo. Esta diferencia va a servirle al Clubman para ofrecer más distancia entre ejes y más maletero, por lo que si buscamos espacio, el Clubman es nuestro coche. Aunque, vamos a profundizar en estos datos. El 5 puertas tiene 2,57 metros de batalla, que son 10 centímetros más en el Clubman. Así, este ofrece 29 centímetros para las piernas de los pasajeros, mientras que el 5 puertas se queda en 26 centímetros. Con respecto al maletero, el 5 puertas ofrece 278 litros, que se pueden ampliar a 941 abatiendo los respaldos. En el Clubman, el tamaño es de 360 litros y llega hasta 1.250 abatiendo los respaldos. Aunque pueda parecer lo contrario, los Minis están bien aprovechados. Sin ir más lejos, un BMW Serie 1 de 5 puertas es más grande que el Clubman y tiene el mismo maletero. Bien, tenemos que entre nuestros rivales, las diferencias de tamaño a favor del Clubman hacen que ofrezca un interior más desahogado y mayor capacidad del maletero. Pero, no obstante, comprobad bien en el concesionario si cumplen vuestras necesidades de espacio. No podíamos hacer esta comparativa sin fijarnos en el acceso a los coches. Las puertas traseras del Mini de 5 puertas miden unos 80 centímetros. Ahora vamos a ver cuánto mide de largo la puerta del Clubman. 98 centímetros, casi un metro. Claro, subir y bajar de este coche es mucho más fácil. Pero la gran diferencia llega por el maletero. En el 5 puertas tenemos un portón como lo conocemos tradicionalmente. Abre y cierra fácilmente y no es especialmente pesado. La boca de carga queda a 67 centímetros del suelo, tres menos que en el Clubman. Y no puede ser de accionamiento eléctrico. En el Clubman tenemos una apertura claramente diferente. Dos puertas batientes que, de primeras, hay que indicar que no se pueden abrir independientemente. Y para cerrar, del mismo modo, hay que cerrar primero una y luego otra. Tienen una cosa muy buena. Unos amortiguadores que hacen que se abran automáticamente, pero que nos harán esforzarnos un poco para cerrarlas. Además, y esto es muy inteligente, si el morro del coche de atrás no está muy pegado, las puertas lo salvan porque abren en cuña hacia arriba. Si os fijáis, esta parte de la puerta es más alta que esta, con lo cual salva el morro del coche. Aparte de estos apuntes lógicos, las puertas le dan un toque distintivo que será apreciado por aquellos que busquen un coche especial por encima de todo. Y además de todo eso, el Clubman puede tener cosas que el 5 puertas nunca puede tener. Por ejemplo, más potencia, más marchas y tracción a las cuatro ruedas, sobre todo. Nos explicamos. La versión tope diésel del 5 puertas tiene 170 caballos y se asocia con una caja de cambios manual de 6 marchas o automática del mismo número de relaciones, que es la que estás viendo. Por debajo, tiene la versión Cooper de 116 y la One de 95 caballos. En cambio, el Clubman cuenta con la versión SD como tope de gama con 190 caballos y caja de cambios manual de 6 marchas o esta que estás viendo, que es automática de 8 marchas. Por debajo, tiene el Cooper D con 150 caballos y las mismas cajas de cambio o el One con 95 caballos y solo cambio manual como el 5 puertas. Y algo que no nos explicamos. Mini ofrece tracción a las cuatro ruedas en el Countryman, como ya sabíamos, y en el Clubman, como acabamos de ver, pero no en el 5 puertas. Y eso nos parece un error, porque Fiat en el 500X sí que ofrece tracción a las cuatro ruedas y entonces nos parece un rival muy a tener en cuenta. Conducir el Mini de cinco puertas es prácticamente lo mismo que conducir el de tres. Aunque sea más grande y pesado, la marca se las ha arreglado para que sea casi tan ágil y divertido como el hermano pequeño. Este motor diesel de 170 caballos ofrece potencia y prestaciones elevadas. Y la caja de cambios automática conseguirá una conducción cómoda y sencilla, sin dejar de lado las prestaciones deportivas. En el día a día tendremos un coche confortable sin perder de vista la deportividad. Por ejemplo, los asientos son duretes, la dirección no tiene mucha asistencia, las suspensiones son confortables, pero sin perder de lado ese punto duro que las hace efectivas en carretera. Son cosas que hacen que el Mini tenga esta personalidad. Sí que hemos notado que entre curvas, el Mini de cinco puertas tiene un tren trasero aún más ágil que el de Clubman. Algo parecido podemos decir del Clubman. Y es que Mini se las ingenia para que conducir cualquiera de sus coches nos produzca unas sensaciones parecidas. Este coche también gira muy plano y podemos hacer la mayoría de las curvas casi con un cuarto de giro de volante. La fuerza del motor se nota desde muy abajo, pero para notar realmente empuje hay que superar las 3.000 revoluciones por minuto. Y eso es una clara declaración de intenciones para un motor diésel que nos está diciendo Soy diésel, pero súbeme de vueltas que puedo girar. Y es que la zona roja de las revoluciones empieza en casi 5.500 revoluciones por minuto, con lo cual podemos estirar el coche hasta las 5.000 con respuesta. En definitiva, tenemos en el Clubman algo más que un coche diferente. Tenemos un Mini con tratamiento de usted, que puede tener los motores más potentes, tracción a las cuatro ruedas y más espacio y más maletero que el cinco puertas. Y diréis, ¿y el precio? Y efectivamente, no hemos hablado hasta ahora del precio, pero sí que podréis suponer que el Clubman es más caro que el cinco puertas. Pero atención, de partida es nada menos que 4.300 euros más caro. Ahí queda eso. Esperamos haberte ayudado a conocer un poco más estos coches y saber cuál te puede convenir más. Síguenos para nuevos vídeos. Gracias por tu atención. ¡Un saludo!